Me voy Tú, subnormal, insensato Nos han engañado como cobayas Estos mamones, Pedro Sánchez Que nos den bateriar a los profesionales sanitarios Políticos mamones, que no hagáis enfadar más a Spiderman Que necesitan equipo, dádselo ya, ya Nos vais a quedar sin gente a la que robarle Me voy Creo que ha quedado muy claro tu mensaje Oye, un beso muy fuerte a tu madre Que tengo ganas de conocerla A mi madre no te acerques No te acerques Bien Entendido